Desde el Parque Camilo Torres, ubicado sobre la avenida 52, se llevó a cabo un plantón en apoyo a las políticas propuestas por el presidente Gustavo Petro, las cuales se encuentran en un debate en diferentes instancias del Senado y el Congreso de la República. El dirigente del Pacto Histórico David Ravero se refirió al motivo principal que reunió a diversas agremisiones en este plantón, destacó además la importancia de respaldar al presidente Petro en sus propuestas y enfatizó en la necesidad de implementar medidas que beneficien a la ciudadanía en general. Todo el país se está movilizando los pobladores y pobladoras en las calles para apoyar al gobierno del cambio, por cuanto Gustavo Petro lo que prometió en campaña lo está cumpliendo, es decir, se planteó en campaña las reformas a la salud pensional, la reforma laboral, la transición energética, la reforma agraria y se ha presentado, pero las élites de Colombia están resistentes y que se convirtiera en un obstáculo porque su voracidad no les permite modernizar el Estado colombiano y que los trabajadores y que el pueblo se beneficien de las decisiones del Estado, por lo tanto estamos defendiendo los derechos de todos y todas en las calles de Colombia y en este caso Barranca Bermeja. Por su parte, Einson Cardoza, secretario general de la Unión Sindical Obrera de Barranca Bermeja, entregó detalles sobre la actividad y la posición de este importante sindicato, explicó que la movilización es un respaldo a las reformas presentadas por el actual gobierno al Senado y el Congreso, las cuales tienen como objetivo principal dignificar el trabajo y mejorar las condiciones laborales. Pero no solamente a nuestros afiliados, sino al pueblo de Barranca Bermeja, nos toca salir a las calles a respaldar las reformas. Nadie lo va a hacer si no somos nosotros mismos. Ojo con eso, hoy no está Petro en el balcón, hoy está en las calles y nosotros debemos de salir a las calles respaldando todo esto que Petro progresa y llama para el bienestar de todos, no tanto para sus trabajadores, no tanto para los habitantes, sino para todos los colombianos. El ciudadano Francisco Duarte expresó su apoyo a las políticas impulsadas por el presidente Petro. Destacó la importancia de que la sociedad se movilice y haga sentir su voz para respaldar estas políticas necesarias para construir, menciona, un país más equitativo. Acompañar siempre a todas las manifestaciones que nos inviten nuestro presidente para respaldarlos porque lo que él nos está ofreciendo son beneficios para todo el pueblo colombiano. Esta movilización no solo tuvo lugar en el parque Camilo Torres, sino que también se llevó a cabo en diferentes ciudades del país, demostrando el respaldo de la ciudadanía a las reformas propuestas por el actual gobierno.